Música Ángelo Álvaro Gracias por venir No, imagínate La venida de rescate No, vamos al carro y ahí conversamos un poco de la sorpresa Cuéntame Ángelo, ¿a quién le quieres hacer la sorpresa y por qué? A mi futura esposa ¿Tú qué crees que le pueda gustar a tu futura esposa? ¿Qué es lo que más le gusta comer? A ella le gustan más las carnes, las ensaladas Vamos a las verduras a ver lo que vamos a hacer para la entrada ¿Y qué vamos a hacer de entrada? Estamos pensando La maquinita sigue funcionando Vamos a hacer unos fondos de alcachofa Rellenos de champiñones, jamón crudo, queso azul, gratinados Y de plato de fondo Vamos a hacer un lomo con una costra de pan con hierbas Un arroz con frutos secos Va a quedar espectacular A Ángelo y a Melisa estoy seguro que les va a encantar ¿Vas a hacer un poquito de perejil? Ah, la perejil Perejil y romero Ahí está A ver, romero Ahí está Si conozco, si conozco Este es romerito Sí, sí, sí Vamos a hacer de entrada unos fondos de alcachofa Siempre hay un ojeras cebollas blancas o rojas Las que estén duras ¿Ok? Son las más frescas Ahora vamos a chapar un... ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién chapamos? ¿A quién chapamos? ¿Dónde? No dirás eso que me meten un problema Que a mí también Un queso parmesano Para gratinar Un queso azul para el relleno Ya Ahí está Yo creo que está bien Más que suficiente Es fuertecito para que de ese sabor Sí, es un poco nada más, ¿no? Para que sea más limpiosa la preparación Y le den un poco más de sabor, ¿no? Le metemos jamoncito, pues, ¿no? También De tocino le metemos un jamón, ¿qué te parece? A ver Este, con una harta grasita ¿No? El secreto está en la grasa, dice, ¿no? El secreto está en la grasa Y con esto Nos vamos Ah Ah Falta los panes Los panes, los panes No, necesito el pan rallado Listo Una cosita de pan rallado Bueno, Álvaro sigue comprando las cosas Y me ha pedido que lleve pan de molde Pero no sé dónde está el pan de molde Y creo que también huevos Yo no sé para qué los huevos, pero huevos Ya, y los huevos, ¿dónde consigo? Seis, quince ¿Y esos de cuántos son? Son de quince de edad De quince, ¿y los de acá abajo? Esos son de doce Doce Son de quince de edad Son más grandes Bueno Huevos del campo Huevos normales Y los huevos de doble yendo Preferible que sobre a que falte, ¿sí o no? Claro Bien, entonces vamos Vamos con esto de acá De las gallinas Relajadas del campo Gracias Listo, llegaron los huevos Oye, me he olvidado de otra cosa No ¿Y para qué es el pan? Lo que vamos a hacer es una costra para el lomo Y vamos a mezclar el pan La miga del pan, digamos La parte blanca con los huevos La mantequilla y las hierbas Vamos a hacer una masa con eso Y con eso vamos a envolver un lomo Un trozo de lomo que está previamente sellado Y lo terminamos en el horno ¿Ya? Yo aprendo rápido Yo aprendo rápido Yo creo que este lomo va a estar muy bien ¿Te acuerdas del arroz que te dije que íbamos a preparado? Con almendras compactas Ok Necesito que me consigas arroz Almendras Pasas rubias Y azafrán Yo voy a conseguir aceite Del aceite de oliva Y algo más que más Y la pimienta Ya, y un lapicero para el otro Porque yo me olvidé Pasas, almendras Y más Arrozito Entonces le faltan las pasas, almendras Y la azafrán Vamos a ver A ver, a ver Un frutato Monini Vamos a A probar este de acá A ver que tal nos va Ahora tenemos el arroz Pasas, almendras Y la azafrán Creo que dice Esa la voy a preguntar Vamos a buscar la pimienta por acá ¿Cómo te fue? Todo bien Todo bien Pero no encontré El azafrán ¿El azafrán? No sé qué es el azafrán ¿El azafrán? Así de fácil Este es el azafrán Son unas hebras ¿Ya? Unos pistilos Ajá Se hizo para darle un poco de color al arroz Un buen azafrán siempre es caro Yo lo estoy medio con cabezón Porque quería encontrar estos envases De plástico Que ya viene por ti la pimienta entera Y vas moliendo Seguro que necesitas Y no hay nada con pimienta Entonces Ah Pero yo tengo una tienda En mi empresa Donde tengo todos los accesorios De implementos de cocina Así que pasamos por ahí Al toque Claro Entonces me llevo la pimienta negra Vamos, llevo la pimienta negra Y lo molemos ahí Dame dos empanadas de ají de gallina Dos de lomo saltado Dos salteñas Dos, 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 dos Dos de lo que hay Más simple Dos salis de pavo Dos chicharrones Dos chicharrones Todos, todos Hoy día nos fuimos a la tienda de Libertadores Hacer todas las compras que necesitábamos Y yo creo que a Angelo le encantó la tienda. Como es Vivanda, todo está ordenadito, todo es en su lugar. Fue muy sencillo, muy cómodo. Encuentras todos los productos. Y sobre todo, que todo es muy fresco, ¿no? La verdad es que es una experiencia de compra inolvidable. Son las 10 y media de la mañana. Sincronizando. Tenemos hasta las 2 para cocinar. O sea, son 3 horas y media más o menos. Así es. ¿Ok? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, pregunto. Yo leo con tu mano. Vamos, vamos, vamos. Yo necesitaba un molino de pimienta. Y Angelo me dijo, no te preocupes, yo te soluciono esto. Así que nos fuimos a una tienda que es de Angelo. Donde tiene todo para cocinar. Bueno, eso es lo que me ha mantenido un poco alejado de la televisión. Aquí tenemos sección de utensilios, sección industrial. O también esta paleta para mover el arroz. O para arriar a la producción para que llegue más temprano, ¿no? Todo lo que es para armar una cocina razonada de hotel, de club. Y todo aquel que tenga una cocina. Ok. Porque también tenemos cosas para la casa. Ok. Desde la casa. Porque estoy viendo sardines más caseras que industriales, ¿no? Exacto. Ya viene la parte industrial que es mucho más grande, ¿no? Ya. ¿Qué necesitamos? Molino. Molino. De madera. Ya ven siete. Este, dos ollas chicas. Dos latitas chicas. Una para el lomo y otra para el lado. Te dijo, espérate, tenemos que pasar por caja también. A ver, ya ves, acá me la ha regalado. ¿Los dedos siempre se corren en serio? ¿Los dedos siempre se corren en serio?